Bezos como una caricia Que viene del cielo Es un pedacito de gloria Si el beso es sincero Es hermoso sentir que de pronto Se extiende en tus alas Para transportarse entre nubes Repletas de amor Que un beso de ti yo quisiera Con esa ternura Un beso que encierre deseo Pasión y locura Que tenga la magia del ser espontáneo Y preciso Un beso de ti yo quisiera Que me haga soñar Un beso que no tenga límites De área ni tiempo Un beso inocente y a la vez Y intenso que no deje ver En amor de verdad Un beso que diga te quiero Que diga te amo Un beso que siempre nos guarde Un lugar en el tren Que estima a la felicidad Quiero un beso de ti Que me haga soñar Un beso que quisiera dejarte Llegando en tu almohada Yo siempre estoy cerca Y pendiente de tus madrugadas Y al despertarte muy triste Sintiéndote sola Y sé que ese beso te haría De nuevo soñar Un beso que no tenga límites De área ni tiempo Un beso inocente y a la vez Y intenso que no deje ver En amor de verdad Un beso que diga te quiero Que diga te amo Un beso que siempre nos guarde Un lugar en el tren Con destino a la felicidad Quiero un beso que me haga soñar Quiero un beso de ti Que me haga soñar Quiero un beso de ti